En tal sentido, se hace pertinente la revisión de la ley de condominio que data del 1958, así como los planes de reordenamiento territorial en los que estamos también trabajando. Y por supuesto, sabemos que hablar de urbanismo no es sólo hablar de cemento y varilla. Como siempre enfatiza nuestro presidente, nada de eso tiene importancia si no ponemos en primer lugar a las personas. Por eso, a partir del proyecto Ciudad Bamboy y de forma innovadora, vamos a promover una gestión diferente del territorio y en tal sentido estamos estudiando una forma de gobernanza que involucre a la comunidad en la gestión de su propio desarrollo. De igual manera, entendemos la pertinencia de revisar la base legal e institucional del INVI para adecuar su papel a las nuevas realidades que ahora se abren. ¡Gracias!